hola que tal suipe los distes y bueno les traigo jesuar junmen les traigo como se aponer tu personaje que la chingada y bueno esto todos son todos los diseños este diseño lo tenia en el jesuar 3 a mi me gusto me encanto muchisimo puedes obtener en una caja de premisa epica genial lo van a curar son a regalar yo creo aquí está este lancer que lo consiguió si quieren un tutorial o quién sabe cómo la consiguió no pues comenten digan bueno pues está aquí está la que dice el sorteo se ve genial y pues lo que no me gustó es que van a estar vendiendo algunos de skin como siempre para sacar dinero sería muy bonito y muy bonito que yo lo pusieron como las cajas de premio épicas no quizá los personajes la sexy sofía tienen como movimiento toda madre se ven echar lo mismo es el que lo confundí como presgold con la angustia sobre las diez soledad en supervivencia genial se bloquea completar repercusiones muchísimo general aquí está take este luna lo re van a regalar el take take salvaje algo si van a regalar por la compra de él de un lugar específico bueno aquí está que lo que en campaña aquí están los armaduras van a regalarme pocos que dar lo parecer el manchido va a ser este lo que veo es el señor señorita cometa calaca soy un hombre calaca uy qué fresa soy hippie pendejo bueno bueno se traba un poquito color tigresa este está chido y soy un payaso color fosforiloco hay este está chidísimo lo compro este petado digital son geniales el problema es que los están vendiendo una caja de casas tengo dos cajas por la campaña vamos a abrir la vamos a ver qué nos dan un y se de busca genial se va a madre en ese de marca muy genial donde se son bonitas bueno al parecer aquí se le picas al de disparar y el de apuntar pues te cambia al lancer que le chica vamos a ponerle no está el color de la araña pierna este aquí más de color que va la recortada que no lo son mucho la unice la unice la unice la unice la nueva la bonita no dice la bonita la bonita y como ven pues se lo puedo poner a todos vamos a hacer esas armas para hacer esas armas hay como las primeras armas por ejemplo las de lancer yo creo que van a salir así y bueno pues esto sería los primeros videos los primeros videos que estamos viendo y analizando un poquito use of war jungle lo nuevo y lo viejo y lo cagado y lo bonito y lo feo bueno esto sería todo super resistes bueno pues la gente te va a tener un poquito y lo llamo